Es que de ahí va a bajarse Eso, eso sí es tener capricho Aquí una manga de choco, de pez, mía, mía Para todos ustedes, Rayer, muchísimas gracias No tuve el honor de exponérmela Ey, qué onda se puso Palabra es palabra y yo dije que a la mujer que la ayudara y la ganara Pero no aprobamos todas Ajá, pero fíjate que estoy pensando algo que no llegó hasta el gancho No, pero si yo lo tengo Mi cuerpo ¡Otra vez! Pero hay que probar en ese No, a la norma lo otro día La norma fue el ejemplo cuando la mamá llegó hasta el gancho ¡Uf! Va a llover, creciente ¿Se la ganó o se la ganó? Se la ganó A los hombres vamos en ese árbol, ese recto A los hombres Como lo viste viene una buena tormenta Así que ¡Creciente! Entonces seguimos ya lo que estábamos Esa era como un... Preview No, anuncio comercial demuestremos quiénes son los guerreros para que se ganen los premios más sabiendo más sabiendo más sabiendo vaya que pasa con los premios mire aquí pero me permita me vamos a hablar algo aquí muy serio vaya la otra vez íbamos a hacer los juegos estos los trajeron acá pero el por tiempo no nos dio así que cuente norma de ir para allá por favor buscando va entonces vine yo te saqué la bolsa lo trajiste para acá que los iban a hacer segunda cuando trajeron la maleta éxito a mis manos la habían dejado en el día en el hino ahí lo había dejado abandonado si no me equivoco pasaron como dos días hay abandonados en el hino creo yo después de que el de chistín de la hija de chistín lo sacaron también y yo se las di a él aquí están le digo porque una vida o tirada en el hino y nos llevan para dentro en fin vaya de ahí te la di a vos de responsable no me pregunte yo no sé nada antes de que vamos a hacer un juego vamos propusimos los juegos ese mismo y no sé que nosotros vamos andas acá veamos que hay dijo hasta el diablo dijo de estos bolados y él no lo trajeron porque no trajeron que lo sacamos ahí arriba tenemos trajeron para acá yo hay que al final aquí no trajimos nada porque vinimos tarde y todo entonces tiene que estar sapo pero está perdido y si no me equivoco hay otra camisa de la fátima también no yo creo que ando para cada uno pero no sé la verdad entonces ya va entonces está poco te encargas de buscarlo y ahí si no va a quedar marco roger no porque ya la norma ya buscó y no encontró nada y ya tenemos comenzar a tenemos 8 no 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 imagínate que si estaba choco ahí papá entonces no sé ahí arreglar voy roger y entonces para desocupar aquí por favor no viene no viene el nombre verdad no va entonces yo agarro m m yo también puedo agarró mi mi s de ya sí 11 de ya sí mi s del pop y mi 10 de el kiko si tiene que estar por acá está 10 10 como está bien chiquito y la 10 y la 10 10 entonces no la vamos a sudar entonces no hay no hay no hay no hay no hay 10 dijeron entonces yo agarro mis tres la voy a guardar y vamos a comenzar sí pero es que 10 para el bichito pónganle una seña por favor para que después nos digan esto es mío combate como vamos a venir cambiados o sea bien no vamos a venir como guerreros mamá vamos no 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 vengamos aquí no la joana tiene una sorpresa la bicha la llevamos todos juntos la joana la tiene pero si vamos a ver no sé si quiere pregúntale cuando uno esté enamorado piensa así diga diga que ponga la piba entonces a todos tienen su camisa va va chivo entonces ahora vamos a un evento solemne muy especial la que la que pita es que no traje la camisa de combate camas y la pita dura ahorita pita ahora la pita seguramente lo prestaron bajo la lluvia no importa vamos a un evento solemne y muy especial claro vaya miren resulta que nosotros como dijimos anteriormente que los tal plus es los tal plus es ellos adoptaron un hombre que se llaman warriors guerreros pero bueno el último el último dato que yo tuve fue que ya son los los guardios de guardia por los golpes de guardia como guardas que él está riendo la jocelyn mire como es puede llamar guerrero de no te tiene miedo a ver como la garra por la timidez algo sabe que a la invisible se borró la sonrisa y aquella maría se borró la sonrisa vaya entonces ellos ellos se llaman guardia nosotros adoptamos para este combate otro nombre llamado nosotros nos vamos a llamar nos vamos a llamar o nos llamaremos en este en este desafío o grande o este gran desafío el gran desafío plus 4k va vaya entonces para este gran desafío plus 4k nosotros hemos adoptado un nombre un nombre que nos va a identificar para todo este combate o súper mega desafío plus 4k y no es sólo eso sino que tenemos un uniforme y ya mamá así que nosotros tronando y lloviendo a ver si no nos queda esta tormenta mal y sólo sale soplada y como los alucinacitos que tiene que hacerse hombre aquí vaya entonces chicos y chicas ahora tenemos un uniforme super mega sensacional un uniforme no va a dar nada para que lo vean te lo vamos a presentar hija ahora si ahora lo vamos a presentar tenemos un uniforme que va a dar miedo respeto signo de coraje de valentía de coraje de coraje como dijo la chica y con estos uniformes chivo va eran para el combate uno contra otro pero ahora así ahora es un uniforme del salvador 4k es un uniforme traía poder porque el roger los hizo con cariño otro equipo de el plus así que ahora sí se ha llegado el momento de presentarlo se acuerdan cuando tuvimos en vivo dijimos vamos a tener un uniforme y tal vez lo presentamos en vídeo lo presentamos en un envío hoy el día hoy el día hoy el día y qué cosa a a que venga más equipo a lo otro que también la gente si quiere ver este con esta competición así en vivo y en directo de carne propia que se venga el 9 de julio 9 de julio 9 de julio un solo día nada más entonces pregunto quiénes quieren conocer el uniforme que nos va a representar en el próximo vídeo vamos a presentar ese bonito uniforme